Torrelodones Nuestro planteamiento aquí no puede ser más humilde. Somos lo que somos, ni más ni menos. Por eso creemos que al firmar este convenio, la Federación Española del Contesto deja muy claro que de verdad quiere acercar este deporte a todos los tribunales de España, desde ciudades grandes y populosas, como Coruña o Gunos, hasta pueblos como el nuestro, por menos capacidad de reclamo, para los que también creemos que el deporte es una herramienta cargada de futuro. El convenio ha sido suscrito por Elena Biurrún, en representación del Ayuntamiento de Torrelodones, David García, presidente de la Agrupación Deportiva de Torrelodones, Juan Martín Caño, presidente de la Federación de Baloncesto de Madrid y José Luis Saez, presidente de la Federación Española de Baloncesto. Creamos un producto que era un producto que iba a los cinco continentes. Quisimos crear un producto también en el cual, ojalá, pudiéramos implementar, para obtener una fórmula de colaboración público-privada entre los diferentes agentes que tienen el deporte y que pueden llevar el deporte a que sea, al final, una realidad. En ese sentido, para nosotros, planteamos que nuestra visión era una visión desde un punto de vista de competición, desde un punto de vista de proyectos sociales, desde un punto de vista de promoción. Y ahí cabe todo el mundo, todo el mundo dado desde un punto de vista de lo que pudiera ser el desarrollo dentro de su municipio. Y aquí hay algo que es muy importante, aquí hay ilusión, aquí hay muchísimo impulso. El acto fue presentado por una gran figura del periodismo deportivo, Ramón Treced, y consiguió reunir a personalidades de la empresa, del deporte y de la política de Torrelodones y de la Comunidad de Madrid.